Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Nena, tienta la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ella le ponte pa' mí All of me, do you like for me Yo estoy pa' diga, tú estás lindo Mándame tu vino, de los cabezos Te arrimo, destricto Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, a mí yo lo noto Que conmigo la baby esta noche La pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la misión Todo lejos dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Nena, tienta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby dale, ponte pa' mí Follow me, do you like for me Yo tu rapi, gata, tu establismo No me estuvimos a ver lo que deseamos Me divertido, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote Jogándote, calentándote, encima hiniéndote Al oídos y viéndome Y yo la sigo enamorando, regalando Estos días comprando Los gustes mamita quieres Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, los días volando Estas son las que tú prefieres Ven y damos un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Con tu noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Hoy día le ponte pa' mí Follow me, do you like for me Yo tu rapi, gata, tu establismo No me estuvimos a ver lo que deseamos Me divertido, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es El más que suena Lo es menor, vamos a dando Tú y yo en la cena Por la verde al mar Digo que no soy contigo y tú vienes conmigo Dime si se da Conmigo, rocko a fondo La voting se va lo que deseas Gracias por ver el video.